Ya habrá tiempo para volver a compartir un mate y darnos un fuerte abrazo. Y de esta manera presentamos al gran Fabián Alderete, que está allí en FME, la arriera en Chomalal. Y enviando tus mensajes, tus fotos y videos a nuestro WhatsApp. 299-510-3322. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te podemos ayudar? Sumate, cada vez somos más y entre todos podemos superar esta emergencia. AM 550. CN247, canal de noticias. Ahora sí, estamos en Chomalal, estamos en FME, la arriera. Está Fabián Alderete con nosotros. Buen día, bienvenido afilado, Fabi. Buen día, Emi. Buen día. ¿Cómo andás? Acá nublado, acá complicado el viernes. Parece que va a llover o no, viste. Neuquén en realidad te amaga, pero las nubes terminan pasando de lado, de largo. Vamos a ver qué pasa en el día de la fecha, pero está más fresco. ¿Allá? Bueno, primero te voy a agradecer lo de gran Fabián Alderete. Debe ser por el tamaño, porque soy grandote nada más. Así que con eso me conformo. Mirá, acá está nubladito. Cayeron unas gotas, que bueno, felizmente algo, muy poquitas gotas. Igual se está esperando por ahí que llueva un poquito más. Está siempre esa esperanza en el norte neuquino de que llueva en estos momentos. No grandes lluvias, lo posible que sean. Si me escucha alguien de allá arriba, pedimos lluecitas tranquilas en algún momento, porque hay muchas familias arriando. En el día de ayer estuve recorriendo un poquito hacia el norte y nos encontramos con dos arreos en la ruta. En recordarle a la gente que anda transitando, que tenga mucho cuidado, sobre todo en las curvas. Se puede encontrar con animales sueltos y familias que están arriando por los caminos. Así que a tener precaución, sobre todo, a transitar tranqui, sobre todo cuando se acerque a una curva. Bajar la velocidad y estar prevenidos, porque no sabemos en qué momento podemos encontrarnos con algún animal. Y con las familias, sobre todo, que están trabajando y llevando esta tarea tan importante adelante. Bueno, a tener en cuenta eso. ¿Qué más tiene que tener en cuenta la gente allí en el norte neuquino? O los que están escuchando aquí de distintas provincias, a informar lo que pasa allí en el norte también. Bueno, un caso que tal vez se está difundiendo ya es el corte de ruta. Ya va por el tercer día. Esto es a la entrada. Hechos Malal, si uno viene desde Neuquén, a la altura del Club Bancario, donde no hay alternativa de paso, digamos, un corte total, donde se está permitiendo, sí, ingresar a ambulancias y a personas con turno médico. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Una situación que ha llegado a un punto extremo, en donde, bueno, trabajadores de las cooperativas y de las monotributistas están pidiendo un bono de 10.000 pesos por única vez, pase a planta de personas que ya vienen con muchos años de trabajo en este rubro, y también el tema de la ropa de trabajo. Si estas condiciones no se dan, en este momento están reunidos con el intendente de la localidad, están, bueno, tratando de llegar a algún acuerdo. En el día de ayer hubo una situación realmente lamentable, en donde un camionero local de aquí de Hechos Malal encaró al grupo por un camino alternativo, en donde una mujer terminó hospitalizada porque tuvo que tirarse al costado del camino, porque el camionero encaró a todo el grupo, y, bueno, realmente fue una situación extrema y no deseada, ¿no es cierto?, en donde, bueno, el grupo de manifestantes le atribuye la responsabilidad al gobierno local, en donde aún no ha dado respuesta, solo en este momento que están, bueno, reunidos, donde aceptó a tres personas de este grupo para que pudieran dialogar. Contarte, Emi, que la familia, y contarle a toda la audiencia, que las familias que se encuentran ahí manifestándose cobran 8.000 pesos de salario, algo que es realmente imposible, ¿no es cierto?, de sostener, a través de cooperativas en donde no hay claridad en la forma de vinculación a la misma, no son socios de la cooperativa, o no se aborda de esa manera la cooperativa, nunca han votado, nunca han elegido autoridades, solamente se le atribuye un trabajo, una tarea, y empiezan a laburar sin saber si tienen seguro de vida, si tienen alguna, si hacen algún aporte, bueno, el otro caso es monotributista que cobran hasta 12.000 pesos. Hace unos días estuvimos dialogando con uno de los trabajadores de las cooperativas, que está como recolector de residuos, en donde trabajan 3 horas por día, 3 horas por día, de lunes a sábado, y bueno, en donde solamente este año le dieron 2 barbijos y 2 pares de guantes, ¿no es cierto?, durante un momento realmente crítico de pandemia. Recordar esto, que no saben si tienen seguro de vida, si están cubiertos de alguna manera, y bueno, también ellos lo que plantean es que, bueno, se genera obviamente un conflicto en la circulación, gente que está en desacuerdo, situaciones como la que se dieron ayer, pero es una situación realmente extrema, inclusive los trabajadores municipales en planta están por debajo de la canasta básica, o sea que podríamos estar hablando de pobreza en el tema de salarios e indigencia, digamos, en estas condiciones. Se está esperando a ver qué se resuelve en esta reunión, en este momento, y estarán evaluando si van a levantar el corte o mantener la cierta intermitencia que estaba teniendo, pero lo que venía haciendo era un corte total solamente con acceso a algunas personas que debían ingresar de manera urgente o con turno médico. Es la realidad, Fabi, aparece el fin de año, van llegando las fiestas, pero fiesta para pocos, es la realidad que muestra también la provincia. Un año muy complicado, un año muy complicado, en donde, bueno, no ha habido aumento de salarios, todo está aumentando y llega este momento en donde, bueno, todo el mundo tiene derecho a pasarla bien, a disfrutar también, ¿no? Porque a veces se pone también en este plano, ¿qué quieren? ¿Algo para la fiesta? Y sí, quieren pasar bien la fiesta también, todas las familias, toda la gente lo merece. Bueno, se puede poner en debate los métodos, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que familias, hace poquito dialogamos también con una mujer, con cinco hijos, y gana ocho mil pesos, ¿no es cierto? Ella en este trabajo. ¿Cómo se hace? No sé, la verdad que no sé cómo se hace para sobrevivir, ¿no? Fabi, aprovecho a preguntarte, ¿algunos precios tenés en la cabeza? ¿Sos consumidor de chivo? Como para tener una idea, 3 mil pesos te sale ahí. Está, mirá, está la venta, 3 mil pesos se puede conseguir, digamos, de algún productor, la venta que se hace carneada o que se hace menudeo, por decir, anotá, anotá, menudeo, se puede conseguir ese precio. No sé el valor exacto en el matadero o en la cordez que algunas veces están vendiendo también, tal vez es un poquito más porque pasa por el matadero, sobre todo, el matadero estuvo aumentando las tarifas también de faena, eso fue también un problema, digamos, porque no era momento para aumentar después de todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, con las familias creanceras en el norte neuquino, sobre todo con las nevadas o en todo Neuquén también, ¿no es cierto?, donde el gobierno provincial estuvo subsidiando, hace poco llegó un subsidio de pellet de alfalfa, pero, bueno, por otro lado están aumentando las tarifas de faena. 3 mil pesos aproximadamente es lo que se está cobrando, puede ser un poquito más, a veces un poquito menos, pero por ahí está. ¿Sabés cuánto está acá? Y por eso te marcaba recién la mano. 5 lucardis, 5 lucardis. Claro, bueno, exactamente, siempre pasa eso, ¿no es cierto?, el tema del intermediario, hay un intermediario, bueno, muy conocido, que generalmente compra en grandes cantidades acá y tiene, bueno, todo el camino realizado. Es muy difícil poder generar alternativas por parte del Estado, se ha intentado en otras circunstancias, en otros momentos donde también desde la mesa campesina del norte neuquino se ha coordinado con algunos sectores como la Secretaría de Agricultura Familiar para poder llevar chivos, chivos para todos. Fue hace como 5 años más o menos que se realizó esta tarea y no fue fácil porque la familia productora, la familia campesina está muy comprometida también con estos compradores que todos los años están llevando adelante esta tarea y después revenden a un precio bastante importante, digamos, en Neuquén, ¿no? Fabi, querido, te mandamos, mirá, un abrazo navideño porque no nos vemos el viernes que viene, que sea o no más barato por ahí que se junten entre todos y un chivito que haya para festejar o lo que sea, pero que puedan celebrar de la mejor manera y sanamente. Exactamente, bueno, Emi, lo mismo para vos, para todo el equipo, ahí agradecerle a Matías las imágenes que estuvo compartiendo recién, que estuvimos coordinando un ratito antes y, bueno, que la pasen muy lindo y que disfruten. Les va a costar un poquito más comprar el chivo ahí, tal vez van a tener que sumar algunos comensales más y reforzar con ensalada rusa y poder comer algo de chivo. Chivo vegano hacemos acá, después te cuento. Claro, Navidad vegana. Feliz Navidad y feliz, es rarísimo decir esto, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Vamos a intentar porque recordemos que Año Nuevo es el 31, cae jueves y viernes también, así que vamos a ver si nos comunicamos antes para tocar la puerta y saludarlos en este fin de año, Fabi, querido. Cómo no, Emi, cómo no, bueno, igualmente, ya suena raro que llegue ya el Año Nuevo, pero bueno, vamos a ver el 2021 cómo nos trata, ¿no? Nos vemos, espero verte el 2020, si no, nos abrazamos virtualmente el 2021. El 2021. Emi, un abrazo enorme a todo el equipo, gracias, gracias por todo. Gracias por la confianza. Siempre.